Bueno señores, vamos a continuar, aquí estamos de nuevo, vamos a hacer un botch trip, I'm sorry, un botch trip And then, vamos a, bueno, primeramente, estamos ya aquí en las afueras del aeropuerto de la ciudad de Chihuahua, México Y, lo que vamos a intentar hacer, ya de hoy, es, aquella meseta, o aquel como, pico, rampa que se ve allá, aquel cerro, con forma de, de, de rampa Vamos a tratar de, aterrizar en, la cima Según se aprecia aquí, pues, puede haber terreno parejo en la cima, entonces vamos a, a explorar y, y tratar de aterrizar en esa zona Dado que, pues, estamos aquí haciendo pruebas con, con el avioncito, nuestro salvaje Y, vamos a, a ver si podemos lograrlo Eh, vamos a despegar Y, irnos a la aventura señores Bueno, ponemos cabina Primera persona Y aceleramos Y, irnos a la aventura señores Palina Y, irnos a la aventura señores Conmayamos Vamos hacia nuestro destino, señores. El logro de Roach. Vamos ascendiendo. Vamos. 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 Después de pérdida aquí, en el simulador, vamos a intentar explorar la zona. Bueno, al parecer ya tenemos altura suficiente. Y por el que alcanzo a ver, hay algunas vegetación por ahí, arbolitos, zonas verdes. También, de hecho, he notado, ahora que volví a esta zona, después de un rato, la zona está más verde dado que, pues, sí, aquí en la ciudad ha llovido algo bastante. Y, pues, se refleja en la fotogrametría de los satélites en los cuales se basa el juego. Ok, vamos a ir disminuyendo altitud para poder aterrizar en nuestro objetivo. Vamos a ver si no está muy escabrosa el terreno para poder hacer un aterrizaje exitoso. Estoy pensando, tratando de decidir por dónde atrasaremos. Yo creo que esta zona está correcta. Vamos a ver si podemos subir más. Vamos a ver si podemos subir más. Vamos a ver y como ir de las escaleras en otros podias. Vamos a ver si podemos subir más allá de los que hacemos Vinó. Vamos a ver si estamos Yugoslron. Vamos a ver. Vamos a ver. y y y y y y y y Hay que bajar. Nuestro muñoncito ya no quiere, pero vamos a utilizar una técnica. Hay que bajar. 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 Oh, señores, convertimos nuestro avioncito en un todoterreno. Ok, parece que ya estamos en la zona. No, no, no. Bien, señores, estamos en la cima. Vamos a subir un poco más. Puede. Vamos a subir un poco más. Vamos a subir un poco más. Vamos a subir un poco más. No manches, señores, ya. No puede ser. No manches, señores, ¿qué pasó ahí? Sí, nos abrazamos mucho. Ok, una segunda oportunidad. No, no puede ser. Nos regresamos hasta el inicio. Lo bueno es que estamos en el aire, señores. Ya nos va a demorar un poco menos el llegar a nuestro destino de nuevo. Que es aquella meseta del pico. Vamos a subir un poco menos la velocidad, señores. Vamos a subir un poco más. Vamos a subir un poco menos la velocidad. Vamos a ir. ¿Saben qué señores? Voy a cambiar el ángulo El ángulo, perdón, de nuevo Ahora vamos a llegar por el lado Lado norte De la montaña ¿Es el lado norte? Vamos a ver Sí Ok Esto se me hace que está algo complicado, va a estar complicado si no es... Este es el Gladbad, o la ruta de autosaje, perdón. Vamos a subir la ruta. Vamos a subir la ruta. Vamos a subir la ruta. ¿Estamos o no estamos, señores? Pues, podría decirse que sí, estamos. Vamos a tomar una selfie, señores, en este lugar. Vamos a ver cómo... Bueno, a ver, si corremos un poquito... Más el avión... Muy bien. Listo. ...cuál sería la portada perfecta. ¿Qué es esto, señores? ¿Qué es esto? Este es el ángulo. Vamos a poner la cámara. Listo. 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 Este es un buen ángulo. Listo. Listo. Tomamos la foto. Listo. 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 Vamos a buscar... ...uno. ...uno nuevo. Sí, resulta correcto. Sí, resulta correcto. Sí, resulta correcto. Ahora vamos a regresar al aeropuerto y terminamos, señores. Se ponemos esta zona para tener nuestro recorrido completo. Ahora vamos a regresar al aeropuerto. Ahora vamos a regresar al aeropuerto. Ahora vamos a regresar al aeropuerto. 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 bueno señores y 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 nos dijeron nos dijeron hd y por pista de rodaje correcto es por donde vamos y vamos a buscar donde están esperándonos a estacionar nuestro avioncito y 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 ya ni modo aquí me quedo apagamos motores listo bueno amigos chao en este video fue todo por hoy ya hicimos nuestra travesía exitosa bueno ni tanto con algunas fails pero por una falla técnica que es el freno el freno de estacionamiento señores se nos perdió esperemos que esté reparado para la próxima vamos a ver como trabajan nuestros mecánicos sería todo por el momento señores hasta la próxima chao y y y y y y y y y